A 200 años, ¿la biblioteca sigue vigente? Yo creo que está más vigente que nunca. ¿Qué pasa? En estos 200 años, el ser la institución cultural más antigua del país y que ha continuado, lo que tiene es que ha seguido los avatares de la historia del país y de la historia de la sociedad. ¿Eso qué significa? Significa que justamente, de la misma manera que tenemos incunables, que tenemos la carta de Artigas, cuando le dice, desde purificación, le dice sí a la rañaga, etcétera, etcétera, pero también tenemos 80.000 autores uruguayos en un catálogo en línea. También tenemos colecciones digitales de fotos, afiches, mapas. Entonces, si bien su visión fundamental es preservar el patrimonio bibliográfico del país, lo hace a través de todas las épocas, es decir, conjuga todas las épocas y en este momento, sí, más vigente que nunca, desde muchos aspectos. ¿Hoy la gente se vincula a la biblioteca de una manera diferente que de pronto hace 3, 4 décadas atrás? Sí, sin la más mínima duda. Digo, yo siempre repito que dejó de ser las puertas de la biblioteca, estas que están acá en 18 de julio. Las puertas de la biblioteca, como la de muchas, están en la pantalla del dispositivo de cada uno, ¿verdad? Y para eso tenemos que trabajar. Entonces, el vínculo viene por otros aspectos. De pronto, se miran las estadísticas de usuarios y no son tantos en relación a las décadas anteriores, porque tienen acceso a la información a través de otros medios. Gracias a eso, por ejemplo, la Biblioteca Nacional pasó a ser nacional y no montevideana. Antes venían desde Tacuarembó, desde Florida, a ver nuestros ficheros, a ver qué teníamos. Ahora, en cualquier dispositivo, en cualquier pantalla, pueden entrar a nuestro catálogo y ver de autores uruguayos la mayor parte de los que tenemos. ¿Continúa el proceso de digitalización? No solamente continúa, se está potenciando. Es decir, lo estamos haciendo más visible. Por ahora, ha llevado un proceso de digitalización, como te dije, de los mapas, de los afiches históricos, de las fotografías, que hay procesadas más de 30.000. Pero era un proceso justamente de digitalizarlo. Ahora lo estamos poniendo en valor, lo estamos poniendo en colecciones digitales que van a estar en la página web, en línea. Es decir, ahora realmente lo estamos potenciando, haciéndolo muchísimo más visible. ¿Qué cantidad de ejemplares tiene la biblioteca? ¿Más de un millón, un millón? Bueno, yo siempre digo que si yo hablara de ejemplares, sería imposible decir cuántos, desde qué punto de vista. Te puedo decir que hay alrededor de un millón de volúmenes, ¿verdad? Pero no solamente tenemos diarios, revistas, folletos, tenemos todas esas otras colecciones que hacen que nuestro acervo sea muchísimo más que esos volúmenes. Te doy un ejemplo. El archivo literario. El archivo literario contiene las colecciones y los archivos personales de 144 autores uruguayos, en donde no solamente están sus manuscritos, sino que sus objetos personales. Vos sabés que es muy famoso el hecho de que acá tenemos el vestido de novia de Delmir Agustini, los juguetes, la muñeca con la que dormía hasta que era grande. Digo, realmente todo eso es nuestro acervo, todo eso es nuestro patrimonio bibliográfico, no solamente los volúmenes que te pueda decir que tenemos. ¿Hoy hay un modelo de biblioteca? ¿Usted tiene un modelo de biblioteca? Hay muchos modelos de biblioteca, pero no se puede decir que hay una receta única. Eso es algo que lo que nosotros tenemos que tener como bibliotecólogos, como profesionales, en el siglo XXI, es muy claro cuáles son las tendencias, estar actualizados al máximo, pero eso es adaptarlo en las condiciones nuestras. No es una receta única que diga, bueno, lo que están haciendo en la Biblioteca Nacional, en París, puede adaptarse al Uruguay. No, una cosa que no quiero dejar de mencionar, que tiene que ver con una de tus primeras preguntas, es la siguiente, ¿cómo se acerca a la gente en la biblioteca? No se acerca solamente a pedir libros o a investigar, se acerca también por todo el programa de extensión cultural que tenemos, que es inagotable, ya no tenemos espacio, de todas las reservas que nos hacen de las tres salas, desde conciertos, ensayos generales del EMAD, presentaciones de libros, congresos, vamos a tener dos congresos increíbles ahora en octubre y en noviembre. Uno, que se hace por primera vez en el Uruguay, que es el Congreso Internacional de Antropología Forense. O sea, que nosotros que estamos en todo ese tema de las excavaciones, todo eso, van a venir los principales expertos del mundo y eso se va a hacer en la Biblioteca Nacional. Por otro lado, en noviembre, y por primera vez en el Uruguay también, se van a hacer las jornadas de bibliotecas digitales universitarias, que vienen de toda América Latina. Siempre se hicieron en la Argentina y este año son binacionales y cruzan el charco y van a ser aquí en la Biblioteca Nacional. ¿Cómo hacer para acercar niños y adolescentes hoy día? Bueno, por el momento los estamos acercando a través de los convenios que tenemos con las escuelas. Casi a diario tenemos visitas guiadas para escuelas y liceos, con programas obviamente diferentes y con personas diferentes que les hacen la visita guiada. A los niños les mostramos las maravillas de lo que significa una biblioteca. Ya a los adolescentes, a los jóvenes que están por regresar, digo, hacia la universidad, ya ahí les mostramos nuestras herramientas de acceso a la información y al conocimiento. Ahora, tenemos un proyecto muy lindo que estamos muy entusiasmados. Aquí hace como 20 o 30 años que existía una biblioteca infantil. Nosotros no pretendemos hacer una biblioteca infantil porque no es nuestro objetivo fundamental, pero sí un rincón infantil. Que esa visita guiada de las escuelas, que siempre termina con que le contamos un cuento, bueno, llegue a un rincón infantil en donde nosotros muy informalmente le pongamos, eso va a ser abajo en la Salada Ferreira, le pongamos almohadones de colores en el piso y le demos todos los libros que quieran tocar, intercambiar, que lleguen a sus manos. Porque nosotros aquí tenemos por depósito legal, lógicamente, literatura infantil también y en este momento están solo en los depósitos. Respecto a sus objetivos, bueno, estos son los 200 años, se preparan festejos, desde el Ministerio de Educación y Cultura hay un plan nacional de cultura. ¿Cuáles son, usted dice, bueno, mis objetivos de largo aliento? Mis objetivos de largo aliento van a tener que ver, no son personales, digo, mis objetivos de largo aliento es articulando con el resto de las unidades ejecutoras del MEC, del Plan de Cultura, justamente, cada vez estamos articulando más y eso potencia los recursos de todos, eso es muy importante y por otro lado con los funcionarios. Si los funcionarios, esto sería un depósito de libros, como yo digo siempre, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Primero que nada, hacerla más visible, la biblioteca. Yo creo que tenemos demasiadas maravillas aquí adentro, que hay muchos uruguayos que no las conocen, viajamos por el mundo y visitamos maravillados una cantidad de cosas y acá lo tenemos al alcance de la mano y no sabemos que lo tenemos. Entonces, abrir las puertas a todo tipo de público, que lo estamos haciendo justamente con estos programas de extensión cultural, ¿verdad? con visitas guiadas, estamos instrumentando visitas guiadas para adultos, no solamente para niños y adolescentes, como pasa en el Solís, por ejemplo, ¿no? Que la gente sea dueña de la biblioteca, eso es lo que pretendemos, que sea más visible, más accesible, más de la gente. Nosotros como bibliotecólogos siempre planteamos lo mismo, cada tipología de biblioteca va a un público objetivo determinado, esta es única, por país hay una sola biblioteca nacional y va dirigida a todos los uruguayos, pero además a mostrar la producción bibliográfica del país al mundo. Ese modelo, si se quiere, antiguo de la gente que venía a estudiar a la biblioteca o venía a leer a la biblioteca, ¿ese modelo se mantiene? ¿Ese modelo quedó perimido? No, digo, no solamente, podríamos dividirlo en dos partes, es decir, el que viene como usuario y que, bueno, de pronto no usa las herramientas informáticas, sobre todo los investigadores, nosotros, por ejemplo, de los investigadores que tenemos, 40% son extranjeros y vienen directamente aquí a encontrar lo que nos cuentan en otra parte, por eso nuestro interés tan enorme de que las colecciones digitales no van a servir, eso por un lado, pero después hay una sala que es la Sala Varela, que hace muy poco ha sido abierta, creo que un año o dos, en la cual es lo que nosotros llamamos la Sala de Materiales Propios, nosotros no les servimos, no les brindamos un servicio, no les prestamos libros, no tienen acceso a nuestro reservo, es simplemente una sala en la que tengan todas las comodidades para estudiar, mesas, sillas, enchufes para las computadoras, wifi, calefacción, aire acondicionado, entonces, no se olviden que estamos en una zona universitaria. ¿Y eso hoy lo tiene la biblioteca? Sí, por supuesto, es lo que te estoy diciendo, hace poco, pero lo tiene, y es llena de gente, entonces, ¿qué pasa con esta sala? Estamos en una zona universitaria, hay muchos chicos del interior que de pronto están viviendo en Montevideo y no tienen comodidades para estudiar, vienen aquí a estudiarlo. Ahora, justamente, acabamos de coordinar con la gente de mantenimiento, de poner para que puedan colocar las bicicletas en la puerta porque muchísimos de ellos vienen en bicicleta, me lo han reclamado a través de las redes, han reclamado mucho el hecho de tener donde poner la bicicleta y ellos vienen y pasan toda la tarde estudiando allí.